Noticias Gran Formato, Latinoamérica continúa su serie de entrevistas desde el Centro de Convenciones de Miami Beach en Graphics of the Americas 2015. Se encuentra con nosotros Dora García, Presidente de Digital Printing Florida. Dora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntale a nuestra audiencia un poquito sobre tu empresa Digital Printing Florida. Yo comencé mi empresa hace siete años con el sueño de poder emprender una marca nueva de ropa. No conocía la técnica de la sublimación. Comencé a indagar en este tema y llevo siete años y ya le presto servicio a otras empresas que tienen su propia línea de ropa. Y en este momento estoy dedicada aquí en el sur de la Florida a prestarle servicio de sublimación o impresión digital en textiles a varias empresas. Cuéntanos, ¿qué tipo de tecnología utilizas tú para realizar este servicio? Yo trabajo con plotter desde mi máquina. Para transferencia utilizo planchas como Monte Antonio, Gionai. Y pienso que tengo la mejor maquinaria para trabajar y para ofrecer un buen servicio a las personas. ¿Qué estás buscando en esta feria Graphics of the Americas 2015? Estoy tratando de mirar a ver nuevos equipos. Me gusta mantenerme a la vanguardia de la tecnología. Mirar qué hay nuevo en el mercado, qué me pueden ofrecer. Eso es lo que estoy buscando acá. ¿Hay algo que hayas visto en particular en esta feria que te llame la atención? Muchísimas cosas interesantes. Mucha maquinaria nueva, muchísimas cosas para aprender. Pienso que puedo llevar buenos negocios para mí en este momento. ¿Cuál es la proyección a futuro de tu empresa? Poderle ofrecer a las personas ayuda en el sentido de que quisieran, por ejemplo, gente que quiere llevar una nueva marca al mercado, poderles dar asesoría en lo que es estampación digital, poder entrar al mercado textil y hacerle sus sueños realidad a muchísima gente. ¿Tienes dentro de tus planes a futuro incorporar alguna línea diferente a la textil dentro de tu negocio? Por ahora no. Pienso que me mantendré en el tema textil por muchísimo tiempo y por el contrario ayudarle a muchísimas otras personas a hacer cosas diferentes. Dora, ya para terminar, si eres tan amable, ¿le puedes enviar un saludo a la audiencia de Noticias Gran Formato Latinoamérica, por favor? Claro, un saludo para toda Latinoamérica. Yo estoy aquí en Miami en lo que les pueda servir con la experiencia que tengo por siete años. Con mucho gusto lo haré. Me pueden ubicar en la ciudad del Doral. Estoy en la 33 y 72 avenida.